Un cordial saludo a todos nuestros queridos suscriptores y visitantes que fielmente siguen este canal. En esta ocasión vamos a hablar de la infección intestinal. Una infección intestinal está causada por virus, bacterias, así como por una mala sepsia de las manos después de haber ido al baño, o después de haber manipulado objetos en la calle. Una infección intestinal es una afección que solemos padecer comúnmente. Podemos presentarla a cualquier edad, especialmente durante nuestra infancia. La misma se puede producir por un virus, parásito o bacteria presente tanto en el ambiente como en los alimentos o agua que ingerimos habitualmente. Debemos prestar mucha atención a sus síntomas, ya que es fundamental actuar rápidamente y tomar todas las medidas correspondientes. En el caso de niños o personas de la tercera edad, la deshidratación se convierte en un peligroso enemigo que atenta contra su salud. En este video conocerás más sobre la infección intestinal, sus síntomas, causas y prevención. También te diremos cómo puedes tratarla en casa con remedios de origen natural. Causas. Las causas pueden variar según la edad, ya que en niños y personas de la tercera edad suele atacar con más contundencia, alimentos vencidos, o expuestos a bacterias, puestos callejeros que no cumplen con una debida manipulación. Agua de llaves que habitualmente están llenas de parásitos y bacterias. Virus transmitidos de persona a persona. No lavarse las manos después de haber ido al baño. Estar expuestos a heces de animales o de humanos. Síntomas. Como habíamos mencionado, los síntomas pueden variar y pueden ser más fuertes en los grupos de riesgo. Ciebre y escalofríos, mucha debilidad, náuseas y vómitos frecuentes. Cansancio y apatía. E inflamación abdominal, producida por parásitos, diarrea, deshidratación, ruidos intestinales. Ahora pasemos a conocer los remedios naturales para la infección intestinal. 1. Té de menta piperita. El té de menta piperita es un excelente remedio natural cuando se trata de aliviar la inflamación y calmar la irritación de la pared intestinal. Así, es una gran opción para completar el tratamiento de la infección intestinal. Este té también absorbe el exceso de gases intestinales. Además, tiene propiedades antiespasmódicas que alivian con rapidez y el malestar abdominal que presentemos. La menta piperita también calma el estómago. Por tanto, ayudará bastante en casos de infección intestinal acompañada de síntomas gástricos como mareos o vómitos. Ingredientes. 1 cucharada de hojas secas de menta piperita, 15 gramos, 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. Calentaremos el agua con la menta piperita hasta que hierva. Cuando llegue a ebulición, apagaremos el fuego y dejaremos que repose de 5 a 7 minutos. Es recomendable ingerirlo 3 veces al día. 2. Agua de jengibre. El jengibre es una raíz con excelentes propiedades medicinales. Debido a su acción antiviral y antibacteriana se utiliza en el tratamiento de una infección intestinal. Ayuda a nuestro cuerpo a combatir la infección. Además de esto, también permite regular el tránsito intestinal y alivia la inflamación de la mucosa intestinal, reduciendo el dolor y la inflamación intestinal. Ingredientes. 1 cucharada de raíz de jengibre, 15 gramos, 2 tazas de agua, 500 mililitros. Preparación. Calentamos el agua junto con la raíz de jengibre y llevamos a ebullición. Esperamos hasta que hierva y apagamos. Dejamos reposar hasta que se enfríe y la vertemos a una botella plástica. Debemos ingerir el líquido durante todo el día. Y si la acabamos es recomendable volver a preparar una. Lo ideal es ingerir dos botellas para acabar con rapidez esta infección intestinal. 3. Jugo de limón y agua. El jugo de limón es un remedio natural muy eficiente que ayuda a limpiar y combatir las impurezas del intestino. También elimina los microorganismos responsables de las infecciones. Además de esto, permite regular más fácilmente el tránsito intestinal. Así, alivia varios síntomas como dolor abdominal, cólicos, pérdida de apetito y diarrea. Ingredientes. Una taza de agua, 250 mililitros, y el jugo de un limón. Preparación. Le agregamos el zumo de un limón a una taza de agua, mezclamos e ingerimos. Es importante estar consumiendo a lo largo del día para permitir la eliminación de esta infección rápidamente. Métodos de prevención. Existen muchas formas de evitar una infección intestinal, y hacerlas un hábito, lavarse las manos después de ir al baño o cuando manipulamos objetos de la calle o del suelo. Usar frecuentemente gel antibacteriano. Evitar el consumo de alimentos callejeros si no se cuenta con las correctas medidas de asepsia. Verificar fecha de vencimiento de los alimentos que vayamos a consumir. Lavar frutas y verduras antes de su preparación. Evitar ingerir agua de llaves o de tubos que no sean confiables y siempre beber agua potable. Si vamos a consumir alimentos del día anterior, introducirlos en la nevera para evitar acumulación de bacterias. Lavar adecuadamente los cubiertos, puesto que allí quedan residuos de comida y pueden producir bacterias. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!